Música Pusimos un plástico, una madera, luego un cascote y unas tierras que han llegado de España. Que hay que compactarlas, poner las líneas y poder jugar. Música El polvo de ladrillo que se ocupa tiene un proceso de pisado que demora aproximadamente unos 30 días, pero para este caso esta mezcla especial viene directamente de España. Música Música